¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo están? A ver, ahorita vamos a esperarnos un momento. Bueno, saludos a la gente que vea esto después, ya que el en vivo ya esté subido. Saludos. Y vamos a esperar un momentito a que entren los que van a estar en vivo, viéndolo esto. Así que, saludos a todos los que lo vean después. Y le damos la bienvenida al chat. Muy bien, muy bien. Eso me agrada muchísimo. Vamos viendo. Bueno, vamos viendo quién es la primera persona que se... Ah, déjenme ponerle aquí también en los chat en vivo. Muy bien, porque si no, no me van a aparecer los chats, ¿verdad? Aquí andamos, señores, de nuevo. Aquí andamos arrancando este día viernes, para pasárnosle aquí lo mejor que se pueda, para darle de la manera más feliz que se pueda, claro que sí. Esperemos que todo sea de lo mejor. Ya están aquí apareciendo algunos. Hoy día viernes santo, también es un día bastante importante, sí. Así es. Ya empezaron, señores. Eric Tion, saludos, hermano Eric Tion. ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dice Gael Alviso. ¿Qué onda, Rocco? ¿Qué tal, hermano? Nandito, primero, dice Alex Figueroa. ¿Cómo estás, Rocco? Saludos. David G. Saludos desde La Piedad. Muchos saludos, hermano. Erick Acosta. Hola, saludos. Saludos, señores, a la gente que se está uniendo aquí al en vivo. El día de hoy, pues, estamos aquí en viernes. Viernes santo. Tranquilito. Aquí nomás. Este, día de, día previo a partido del rebaño sagrado. El día de mañana ya lo sabemos que regresamos también contra Monterrey. Algunos temas aquí, señores, que tocar con todos ustedes. Y, pues, nada, ¿no? Simplemente disfrutar el día de hoy. Mañana, pues, bueno, viajo a Monterrey. Sí, sí, sí. El día de mañana voy a andar allá en Monterrey. Y, pues, nada. Ahora sí que a darle, señores. Saludos a todos, ¿no? Eh, Gianna Hernández. ¿Crees que Monterrey no le está dando importancia al juego contra Chivas? Ah, cabrón, ¿por qué? ¿Por qué no le daría importancia, Gian? A ver, explícame eso. Me ayudaría mucho si me explicas. Algo dijeron, algo hicieron, algo así. Dígame. Saludos, mi Rocco, desde Río Bravo, Tamaulipas. Luis Meza. Saludos, hermano. Paquito, ¿qué onda, Rocco? Saludos desde la CDMX. Saludos. Saludos, saludos. Dice Mazatana Tinajero. Hola, DGDL. Saludos, hermano. ¿Qué onda? Hugo, Javier, ¿qué onda, mi Rocco? Saludos desde Salex City. Saludos, hermano. Muchos saludos. Dice, ¿sabes si Cowell jugará mañana? Ahorita tocaremos este tema, señores, de la alineación. Ahorita lo tocaremos. Probable, es muy probable. Ahorita lo veremos. Dice, dice, jugarán con puro suplente. Es lo que se dice. Ah, la madre, esa no me la sabía. Esa no me la sabía, señores. A ver, me gustaría saber dónde vieron eso de que Monterrey va a jugar con puro suplente. Me gustaría ver si me dicen que va con puro cuadro alterno. ¿Dónde vieron eso? Para saber, pues, a lo mejor, para saber cuál es la fuente y ver qué tan cierto puede ser. Juan Carvajal, saludos con Parroco desde California. Muchos saludos, hermano. Saludos, hermano. ¿Qué tal? Mario Alberto Vinales. Rocco, me da un saludo a mi hermano El Pechan. Saludos, El Pechan. Saludos. Saludos, ¿sales algo de los rumores de las chivas en la MLS? Ah, cabrón, ¿rumores de las chivas en la MLS? Ah, cabrón, a ver, ahora me están saliendo con puras cosas. Ahora al revés. Ahora voy a salir yo como el que vino a que ustedes me cuenten noticias. Ah, cabrón, a ver, ¿cuáles rumores del MLS? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dice Zahid, porque quieren guardar sus jugadores para el partido versus Miami. Ah, bueno, bueno. Pero me gustaría que me dijeran quién es el que dijo que Monterrey saldría con cuadro B. Que dice, vi tu miniatura del video. Estoy a gusto contra la nación. Menos con chicharana está más que para cerrar. A ver, señores, vamos a empezar a tocar el tema para, porque veo que hay muchos temas ahorita con lo que me están pusiendo, con lo que me están poniendo aquí acerca de todo. Número uno, me están ahorita hablando algunas personas de que Monterrey mencionó, o no sé quién lo dijo, espero que alguien lo diga, que irían el día de mañana con suplentes al partido porque juegan contra Miami. A ver, les voy a decir algo y esto tenemos que decirlo en dado caso de que esto sea así. Monterrey es un club bastante vasto en jugadores, con el hecho al grado de que si nos ponen a su cuadro B, es un gran cuadro. O sea, eso no podemos negarlo. Es un gran, gran, gran cuadro. Si ellos realmente van con su cuadro B al partido contra Chivas, la verdad, la verdad, la verdad, hay que decirlo, señores, tienen un gran cuadro. O sea, con su cuadro B pueden competir sin ninguna duda y quizás hasta su cuadro B es mejor que el cuadro A de Chivas. Entonces, por ese lado no lo veo raro. Ahora, que guardan sus jugadores para darle con todo al Miami, normal. Eso, la verdad, que lo veo normal y sobre todo lo veo bien, de hecho, porque es una de las oportunidades más importantes ahorita, por ejemplo, de sacar al Miami y que Monterrey siga avanzando. Se supone que donde está, por ejemplo, ya está la final, ¿no? Pero Monterrey, en donde está avanzando, relativamente es una zona más accesible, por así decirlo, ¿no? Sacando a Miami, la hiciste. Entonces, la mera, mera verdad, señores, es de que si hacen eso, yo no le vería nada extraño. Mismo Chivas lo llegó a hacer y eso que Chivas no tiene equipo. Ahora ellos que lo tienen, pues no, hombre. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Pero no lo veo mal, él lo veo bastante viable. Saludos desde Arizona, dice, saludos. Oye, Rocco, ¿cuántos puntos necesita Chivas para clasificar directo? Para clasificar directo, Chivas necesitaría por lo menos ganar todos sus partidos. Ojo, ganarlos todos. Y luego vemos, o sea, ya luego de ahí vemos, a ver qué. Porque ahora sí que ya dependería cómo queden los otros resultados. ¿Crees que Chivas son un club racista? Cabrón, ¿por qué? Se supone que mandaron a un visor a ver los jugadores del MLS. ¿Eso es lo del MLS? Ah, pues normal. Eso no tiene nada extraño. De hecho, también la selección mexicana y varios ya están buscando eso, ¿no? O sea, buscando esos jugadores con doble, triple nacionalidad, pues para que no se los vayan ganando. Oye, en general, dice, hola, compadre COVID, que las Chivas subieron el mes gratis para el XCOP, para APU en México. ¿Habrá también en USA, sabes algo? No, de Estados Unidos no sé nada. Allá no creo que lo pongan gratis. Si aquí lo pusieron gratis, allá no creo la verdad. Dice, lo del MLS es un rumor que anda en redes donde según se va a ir para allá las Chivas y que la MLS pone cláusulas para que se vaya para allá. Pero sí les interesa por lo que la gente mueve. ¿Que las Chivas irían a jugar al MLS? Dice, no, hombre, ¿quién se aventó ese humote? Díganme, por favor, ¿quién se aventó? Ese es, eso es humo de los humos, de los humos, de los humos, ¿eh? O sea, pinche Boskins en... No, 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 eso sí no creo. No, no, hombre, eso... No, hombre, no sé quién se lo inventó. No sé quién se inventó eso. Dice, MTB con alterno, pero su alterno son titulares de todos los demás equipos. Amén. En SPN lo dijeron, muy bien, muy bien. No, pues le dijeron, en SPN está bien. Si no estoy mal, le dijeron, en SPN, muy bien, muy bien. No, es que les digo que no dudo que sí vayan con su cuadro alterno. Claro que tienen equipo para eso. O sea, Monterrey tienen un pinche equipazo. O sea, y su cuadro alterno se nos va a complicar un chingo. Pero ahora, ahora, si Monterrey hace eso, lo único que le queda a Chivas es matar. Es lo único. Y lo bueno que en ese estadio no nos va mal, pero bueno. Saludos desde San Isidro. Saludos, hermano. Rocco, ya se confirmó lo de Amazon. Señores, les voy a decir ahorita, ahorita tocaremos más a profundidad el tema de Amazon. Lo de Amazon, no crean que se va a confirmar, ¿eh? Porque he visto, o sea, no crean que mañana nos van a decir confirmado o no. Primero lo primero. Primero tiene que terminarse el contrato con Televisa, que ese contrato se va a terminar a finales de mayo, y ya luego vemos. Ahorita no podría salir a decir Chivas, sí, ya nos vamos. No, no, o sea, eso no va a pasar ahorita. Entonces, todavía para eso falta, señores. Para ese tema todavía falta mucho. Decía Villavilla que necesitan 11 puntos para clasificar directo. 11 puntos, no creo. Para clasificar directo, o sea, llegar al número 6, no sé. Yo buscaría ganarlos, pues, todos. Todos, o sea, yo diría que los 15, no sé cuántos quedan. Porque la neta, se me hace que te comprometes mucho y te esperas mucho a ver cuándo, a ver los demás cómo quedaron. Dice Fuente, Caballero, Chivas, ¿no, hombre? Y ser chivista soy nuevo, así es. ¿Cuál es tu pronóstico para el partido de Chivas versus Rayados? Miren, la verdad es que es curioso con Rayados, porque si vemos los planteles, si vemos las posiciones en la tabla, si vemos cómo se han estado mostrando en los últimos partidos, lo normal sería que nos vean Rayados, claro. Eso sería lo súper, súper normal, lo súper, súper básico. Ahora, vamos al punto importante. Yo no sé qué pasa en ese estadio, que a Chivas le va bien. A mí, yo, señores, que de hecho, suscríbanse, los que estén en vivo, señores, y no estén suscritos, suscríbanse, por favor, me den un gran favor. Y deja tu like. Suscríbete y deja tu like. Yo no sé qué pasa, señores, en el BBVA, que, por ejemplo, yo he tenido la fortuna de asistir a ese estadio unas cinco o seis veces, yo creo, por ahí. Y en esas cinco o seis veces, si no es que seis, siete, nomás hemos perdido una sola vez. Esa vez nos golearon, pero nomás hemos perdido una sola vez. O ganamos o empatamos. Yo no sé qué pasa con ese estadio, que nos va muy bien. Y ya hemos eliminado, o sea, ya le quitamos una vez el invicto a Monterrey en su estadio, ya los eliminamos una vez de Copa MX, ya los, ya les hemos ganado muchas veces, les hemos empatado. O sea, yo no sé qué pasa con Chivas y con Monterrey en ese estadio, que se nos facilita. No sé por qué, no sé qué pasa ahí, pero el estadio BBVA se le facilita a Chivas. Ojo, eso no indica que las cosas sean eternas, y que por toda la vida así va a ser. No, no, no. Puede ahora empezar una racha donde perdemos, perdemos, perdemos. Pero, pues, lo que sí es que hay que aprovechar el hecho de que nos va bien en ese estadio. Eso sí, ¿no? Y recuerden, señores, suscribirse a este canal, los que no estén suscritos, porque, pues, en estos en vivos llega mucha gente nueva. Dice Chicheros, a la titular, soy José desde Zapopan. A ver, señores, resulta que el día de mañana tenemos partido contra Monterrey, ya no tenemos con Cacaf, con lo cual, relativamente, Gago ya no tiene por qué darle como descanso a unos jugadores y a otros no. ¿Por qué? Porque ya nomás te queda la liga y ya. Se queda, ¿no? Y son cinco partidos alrededor lo que quedan y listo, ¿no? Entonces, puedes ahora sí que relativamente echar lo mejor que tienes de titular y listo, ¿no? Ya Gago no tiene por qué estar guardándose jugadores o descansar algunos porque para la Copa o para la Liga, ¿no? Ahora ya todo es Liga y Liga y listo, ¿no? Bueno, dentro de esto estuve analizando cuál sería el once, el once más cercano a lo que ya Gago va a estar utilizando para este resto de partidos. Recordar lo que acabo de decir. Número uno, ya no va a haber conca ni nada, o sea, ya no hay otro torneo que estorbe, que no estorba, pero bueno, que estorbe, y los jugadores vienen ahorita de descansar porque fue Semana Santa. Y digo de descansar, dirán, oye, pero la semana pasada jugaron en Estados Unidos. Sí, pero ahí les va. La semana pasada y esta semana son las únicas semanas desde hace mucho tiempo que Chivas ha tenido con descanso real. O sea, la semana pasada y esta semana no hubo jornada doble. Desde enero ha habido como cinco jornadas dobles. O sea, bueno, entre jornada doble de los de Liga y los partidos de Conca que jugó. Fueron cuatro semanas donde hubo jornada doble por los de Conca y luego hubo como dos jornadas dobles de la Liga. O sea, ha habido muchísimos partidos. Entonces, ahora, relativamente es cuando están más descansados, ¿no? Descansados, podemos decirlo de cierto modo. Recuerden suscribirse, señores, ¿eh? Suscríbanse. Suscríbanse, por favor, aquí al canal. Los que van llegando nuevos que no se han suscrito al canal, suscríbanse. Creo que les aparece por aquí en el en vivo, no sé. Algo por ahí. Si te apareció en shorts, creo que te aparece por aquí, ¿no? A ver. La alineación, señores. Pues, ¿cuál estaría siendo la alineación ya para este partido ya con todos sus elementos, ¿no? Primeramente tenemos a Wally y a Tala. A Wally lo tenían para la Conca y a Tala lo tenían para la Liga. Con eso, podríamos estar diciendo que, pues, cada uno tenía su torneo. Entonces, no se peleaban entre ellos, por decirlo así. Ahora, para mí, la realidad de Wally y Tala es que ahora, como ya no hay otro torneo para que le den uno y uno a cada uno, pues, los dos tendrán que pelearse por un solo puesto, ¿no? Entonces, después del partido que dio Tala contra el América en Liga, creo que Tala estará siendo el portero. Creo que esto es así. Tala estará siendo el portero. Ahora, nos vamos a la defensa. Por el lado derecho, señores, Mozo, no hay mucho que moverle. Mozo es y será titular en la defensa, ¿no? Ahí no hay mucho que moverle. Ahora, aquí viendo lo interesante, ¿por qué? Porque tenemos apoyo, porque tenemos a... Ya regresó Sepúlveda, pero no Leo, ya regresó Tiba, Tiba, Sepúlveda y Chiquete, ¿no? Yo creo, señores, por lo último que ha estado utilizando Gago para sus partidos, yo creo que va a estar utilizando a Chiquete de lateral, izquierdo, Mozo de lateral derecho y los centrales estarán siendo Pollo y Tiba. Yo creo que esa va a ser. Yo creo que esa va a ser. Ahora, otra opción que podría hacer es recorrerlos, ¿no? Mozo de lateral derecho, Tiba de central derecho, que es lo normal, donde más juega Tiba, Chiquete de central izquierdo y Mateo por izquierda. Esas dos serían, ¿no? Pero yo creo que va a ser Chiquete lateral izquierdo, Tiba, Pollo y Mozo. Así en la defensa, ¿no? Ahora en el centro, en el medio campo, yo creo que ahora en el medio campo, señores, uno de los que más se ha estado afianzando, que Gago no lo quería, ojo con esto, es Oso, Oso González. Hoy en día, creo que la posición de Oso González y creo que Gago se debió de haber dado cuenta de que Oso González es totalmente necesario en su esquema. ¿Por qué está necesario Oso González en su esquema? Porque en un esquema como el que él tiene, de tanto desgaste, de tanto atacar, de tanto mover el balón hacia adelante, necesitas gente para cuando lo pierdes. ¿Por qué? Porque obviamente no puedes tener todo el balón en todos los momentos del partido. No se puede. O sea, no existe un partido que termine 100% de... No existe un partido que termine con 100% de posesión del balón. No existe. No pasa. No existe. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Con lo cual creo yo que Oso debe de ser titular. Recordarles nada más, señores, antes de seguir con el en vivo, que se suscriban, porque veo que va llegando gente nueva y todo. Suscríbanse a este canal. Me ayudarían. La meta es llegar a los 156 mil, así que me darían un gran favor si se suscriben al canal, los más que se puedan para llegar, ¿no? Ahora, Oso González. Ahí tenemos a Nene, ahí tenemos a Guti, ahí tenemos a Pocho para acompañar. Yo creo que además de Oso González en la media, debe de estar Guti y debe de estar Nene. El peorcito ahorita de todos yo creo que es Pocho. Pocho, señores, yo creo que ahorita está en una calle de la amargura muy mala, con lo cual yo ahorita me iría con Guti, Oso y Nene. Creo que esos tres serían, ¿no? Ahora, adelante. Por el lado derecho, Piojo. No hay mucho que moverle. Piojo es el titular. Por el lado izquierdo, Cowell, dado que este padre apenas está regresando, entonces tiene que ir Cowell, también lo normal. Y en los últimos partidos de liga ha estado utilizando a Chicharito. Yo voy con Chicharito. Yo también voy. Entonces, señores, este estaría siendo mi once para el día de mañana, que yo creo que este va a estar siendo. Tala de portero, en la defensa, Chiquete, Chiquete, Tiba, Pollo, Mozo. En los centrales, Guti, Oso, Nene. Y en los delanteros, Cowell, Chicharito y Piojo. Este estaría siendo mi parado táctico, mi titular para el día de mañana. Dice Octavio Lozano. Saludos, buen viaje a Monterrey, amigo Rocco. Ojalá se gane, aunque sea un punto. De veras, señores, les cuento rapidito. Hoy me voy a Monterrey. Hoy en la noche. Me voy a ir en camión porque los vuelos estaban carísimos. Mi vuelo, mi camión sale a las 10.30 de la noche. 10.30 de la noche. Hoy parto a Monterrey. Así que, bueno, si no te quieres perder nada del contenido del día de mañana, pues déjanos tu like y suscríbete. Creo que si te salió en shorts, este en vivo, por aquí te puedes suscribir. Por aquí. O por aquí aparece. Por este lado. Entonces, suscríbanse para que mañana no se pierda nada de ese contenido. Dice Chava Alfaro. Saludos, Rocco. Y a todos los chiharmanos. Se está comprobado que cuando los jugadores le ponen extra, hay buenos resultados. Yo digo que he ganado a su uno muy peleado. Digo, no desde la bella Guadalajara. Saludos, hermano. Esos americanistas siempre al pendiente de papá. Así es, señores. Pues todos los americanistas que están por aquí en el en vivo, muchos saludos. Saben que los queremos mucho. Y pues suscríbete. Pues si eres americanista y estás aquí, pues suscríbete. Apóyanos. Será que espero verte mañana en el BVA para la foto contigo. Claro que sí, Raúl. Miren, mañana voy a llegar muy temprano porque sí quiero hacer en vivo. O sea, como este en vivo que están viendo ahorita, mañana quiero hacer en vivo. Pero lo voy a hacer. Quiero llegar muy temprano al estadio para poderlo hacer tranquilo. Porque yo soy alguien que considera que a veces los estadios pueden llegar a ser peligrosos. Entonces, si tú llegas y llamando mucho la atención y en vivo y así como que, pues no. Pero si llegas temprano, pues no hay tanta gente y se puede. Saludos, me soy de la América. CR7 Gold. Saludos, hermano. Dice Mario Torres. Saludos, Rocco. Amazon subió la oferta a Chivas para transmitir sus partidos. Creo que por fin Chivas saldrá de Televisa. Ya debería, Mauri, firmar con Amazon. Es que, a ver, señores, hay una parte que yo creo que no se habla tanto de la cuestión de Amazon. Y creo que mucha gente aún sigue sin entenderlo. El que lleva mano es Televisa. El que lleva mano es Televisa. Yo he visto mucha gente en redes sociales. Incluso yo lo utilicé a base de Mufa el otro día en un video mío. Pero en redes sociales he visto mucha gente que pone, ¡A Mauri manda a volar a Televisa! Luego, ¡Hierro les da una patada a Televisa! Señores, quien lleva la mano para renovar es Televisa. Y algunos me dirán, porque el otro día vi que me pusieron en un comentario. Creo que fue David Valentín Munguía, como que me acuerdo que fue él. El otro día vi que me pusieron, ¡Rocco! Pero es que para que Televisa renueve, ¿tienen que ofrecer lo mismo o más? No. Obviamente, lo normal dentro de una negociación es que Televisa ofrezca lo mismo o más. Claro que es lo mínimo en una negociación, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque si Chivas, de alguna manera, considera que aunque le paguen menos, es mejor que hace con Televisa, pues te puede quedar. O sea, no hay ningún lugar que firme que a lo mejor Amazon te dé 25 y Televisa 20 y se tenga que ir a huevo por Amazon. No. ¡Ojo! Yo les voy a decir algo de lo que yo creo. Yo soy de esos pocos o muchos Chivas, hermanos, que a mí me da miedo, a mí me da un poco de miedo que Chivas salga de Televisa. ¿Por qué? Por la mafia del fútbol. Porque yo soy de los que creen que si Chivas sale de Televisa, mañana mismo, curiosamente, nos van a marcar cinco penales por partido, curiosamente, nos van a marcar rojas, curiosamente, nunca nos van a marcar penales a nosotros. Yo soy de esos que creen. A mí me da un poco de miedo. ¿Por qué? Porque así es la mafia del fútbol. Así es la mafia del fútbol mexicano. ¿Y quién es el número uno de la mafia, el que la maneja, el que la tiene, el que la dirige? Televisa. Yo soy de los que a mí me da un poco de miedo, voy a serlo bien sincero. Yo soy de los que me da miedo que Chivas salga por ese lado. Porque, por ejemplo, yo les digo a ustedes, y ojo, recuerden suscribirse a toda la gente que está llegando nueva, suscríbanse. Yo les hago la pregunta a todos, por favor, y contéstenme. Aquí en los comentarios, contéstenme. Si te dijeran, Chivas sale de Televisa, Chivas se va de Televisa, pero por la corrupción no va a ser campeón. O se queda y tenemos una chance de pelear por ser campeón. O sea, yo soy de los que lo crea así. Y no me refiero que Chivas, estando en Televisa, vamos a ser campeones mañana. ¿Por qué no? No tenemos un equipo ahorita para eso, para nada. No estamos ni cerca de tener un equipo para eso, no, la verdad es que no. Pero sí soy de los que creen, por ejemplo, este torneo. Vean la cantidad de puntos que tenemos ahora sí. En este torneo, pues, ha estado medio turbio. Con Mazatlán no nos marcaron un penal, que ahí serían dos puntos más. Con Necaxa no nos marcaron un penal, ahí sería un punto más. Y así te vas, ¿no? Por ejemplo, con América, en el de Liga no nos marcaron del pinche madrazo al piojo, ahí serían tres puntos. O sea, no sé, es como que, no sé, no sé, o sea, me entienden, me entienden. Ese tipo de cositas, de un punto, en un punto, en un punto, ya te robaron ocho. Entonces, no sé, no sé. Ojo, es una idea mía, es una alucinación mía, no digo que así sea, que yo te tenga la verdad. No, 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 pero, no sé, yo soy muy miedoso con eso de los poderes y todo eso, la verdad es que sí, y se los digo, ¿no? O sea, soy sincero con ustedes. Salos, dice, ¿por qué Gago no juega con 4-4-2? Pues no sé, pues no sé qué tanto él domine esa posición, ¿no? Ese parado táctico. Salos, mi rojo, ¿cuándo te vas para Monterrey? Me voy hoy en la noche, señores, hoy a las 10.30 salgo a Monterrey. Dice Antonio Reyes, está chingón nuestro escudo de Chivas, que hasta las huellas pedorras se une, eso quiere decir que es más grande que para Chivas. Dice, ¿ya llegaste a Monterrey? No, me voy mañana. Mañana me voy. Dice, estoy suscrito, soy americanista, muchos saludos hermanos, muchas gracias. Suscríbanse todos aunque le vayan a la América, hombre, ya que, dice, no hombre Rocco, ahora sí estás mal, ¿prefieres quedarte aunque casi no pasen los juegos de las Chivas? A ver, a ver, yo no estoy diciendo que prefiero quedarme en Televisa por los partidos que los pasen, no, 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 yo preferiría que se fueran, yo prefiero, no prefiero, a mí me da miedo que Chivas se vaya de Televisa por las represalias que puede haber. Ahora, yo no sé quién les dijo a ustedes que la transmisión de Chivas estando en Amazon la veríamos más, yo no sé quién les dijo eso, yo no sé quién les dijo eso, no voy a hablar bien de Televisa porque son unos mierdas Televisa, pero la realidad es que con Televisa de los nueve partidos de local que hay de Chivas, yo creo que pasan como seis o siete por restringida, o sea, se hace por VIX y unos dos los pasan por abierta, los clásicos, por decirles, ¿no? Ahora, por Amazon, también esos van ahí por televisión restringida, y no es nomás televisión restringida, es por internet, por aplicación, o sea, yo no sé quién les dijo que Chivas estando en Amazon, lo vamos a ver más y va a ser más abierto a la gente, ¿no? No, 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 para nada. Ahora, yo lo repito, mi punto de que a mí me dé miedo que se vayan es por las represalias, nada más, pero si a mí me dije, pero si no existieran represalias y a mí me dices, Rocco, ¿qué prefieres que Chivas esté en Amazon o Televisa? No, pues vámonos a Amazon, a la chingada Televisa, claro, 100%, pero me da miedo, o sea, lo expreso, me da un poco de miedo. Dice, es mejor que nos vayamos, dice, que se vaya, prefiere mil veces que se vaya, dice el mismo Adexol, que siempre estará aportando la nómina en las huilas, pues sí, sí, es muy buen punto, ¿no? Ahora sí que irnos a luchar contra todos y contra todo y a darle. Dice Gerson Rocio, Rocco, no importa ser campeón de la liga, ya somos campeones de aeropuertos, no mames. Saludos a Julián, que creo que aquí andas, hermano Julián, ¿qué onda? ¿cómo estás? Dice, andate gago, hashtag, saludos Julián, digo, si eres tú, saludos, o si eres una copia falsa que ya hizo alguien, pues saludos también, ¿verdad? Dice Marcos Vázquez, dice, no mames Rocco, ahí estás mal, le quieres seguir levantando los bolsillos de Televisa, es mejor que se vayan de allí, lo que genera Chivas y ellos se lo gastan en el equipo amarillo cagado. Es que, no sé si no me entendieron lo que dije o hablé en chino o no sé qué pasa, que no me estoy refiriendo a eso, o sea, me estoy refiriendo a la parte, no me estoy refiriendo a que me guste darles dinero o que me gusten sus transmisiones, no, no, me refiero a la parte en la que la mafia del fútbol mexicano se iría en contra de Chivas así como ya lo hacen. Este torneo, curiosamente, nomás escuchó que Amazon podía llegar a Chivas y automáticamente varios penales no nos marcaron y la cosa medio dudosa y así, ojo, somos un equipo malo, claro, no puedo negarles eso, pero algo ha habido, algo ha habido, eso no tiene nada que ver con que yo diga, no, es que yo quiero las transmisiones de Televisa, me gusta que el pendejo de vaca sea el que transmitan, hombre. Dice, compa Rocco, hoy ayer vi un video de otro compa que se llama La Nación Chiva, no sé si lo ubicas, y dijo que eso de que ya no existe esa cláusula de Televisa lleva mano, lo va a renovar. Luis Álvarez, sí, sí conozco a La Nación Chiva, claro, claro, es que miren, les explico, el hecho de que Televisa lleve mano para renovar no tiene nada que ver a lo mejor con una cláusula, que en muchos lados claro que ponen cláusulas, claro, claro que hay cláusulas, eso simple y sencillamente va por, puede ir incluso por caballerismo, o por caballerosidad, por así decirlo, les voy a poner un ejemplo, si tú rentas una casa, cuando tú rentas una casa y tienes allí personas viviendo en la casa que tú les rentas, les rentas un año de contrato, cuando ese año termina, obviamente, pues lo primero que haces es decirle a los de la casa, oye, ¿te quieres quedar otro año más? Sí, ah, perfecto, o sea, es más allá de la cláusula que puede o no puede existir, es esa, pues oye, son los que ya están, a huevo les tienes que preguntar, a huevo les tienes que decir, a huevo les tienes que avisar, o sea, no pueden ellos, o sea, Televisa no puede enterarse que ya no van a transmitir a Chivas porque alguien publicó en redes sociales, no, entonces, o sea, eso se lleva, claro que se lleva, claro, claro, claro que se lleva, no me refiero a que sea obligatorio que tengan que renovar con ellos, no, 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 no es obligatorio, si a Mauri dice no, no, pero sí, sí tienen que avisar, o sea, sí tienen que decirles, oye, ¿sabes qué? Pues hasta aquí, así que hasta aquí, claro que tienen que avisar, es como cuando tú ya no quieres rentarle tu casa a alguien, oye, ¿sabes qué? se termina este contrato y ya, muchas gracias, ah, te agradezco, y así, o sea, tienes que avisar, eso es, más allá de incluso de que venga una cláusula, es mera cordialidad, ¿no? Pero bueno, señores, recordarles a los que vayan llegando nuevos que se suscriban, dice, sí, mejor Amazon porque ya me aburrí de los comentarios de 2DN Palmas y VIX, 100%, no, 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 imagínense seguir otros años con que nos estén narrando esa bola de pendejos, claro, no, 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 yo lo repito, lo repito por si no, por si no me estoy explicando, yo quiero que se vaya Chivas de Televisa, yo quiero, yo quiero que se vaya, pero me da miedo los represalios, es así de simple, dice el soldado que, creo que da un comentario como de, hate, pero, da el tema, dice, wey, me dices que entre toda la mafia del fútbol, ustedes son los buenos, qué ego tan grande, así son los miserables, a la madre, no, fíjate que, mira, a pesar de que yo sé que lo haces como de hate o para tirar, creo que es un buen punto el soldado, el que acabas de poner, que nosotros somos los buenos, no, 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 yo te diría que Chivas más allá de ser el bueno o el malo, Chivas es el indiferente, y no me refiero indiferente porque Chivas no diga y no haga nada, no, 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 sino que vamos a ser bien sinceros, y yo se los he dicho a ustedes, dentro de los poderes que existen en la Liga MX, a Mauri Vergara debe de ser el pendejito de todos, ustedes creen que Azcárraga llega Dona Mauri, ustedes creen que Salinas llega Dona Mauri, ustedes creen que Han Ron llega Dona Mauri, o sea, en las escalas de poderes de los dueños, a Mauri es el más pendejo, claro, con todo respeto para Mauri, o bueno, es el de menor jerarquía, es el más joven, es el de, incluso a Mauri, aunque no lo crean, es de los dueños más pobres que hay de todos, pobres, si tú acomodas a los dueños de los equipos, a Mauri es de los más bajos, o sea, yo no digo que, yo no digo que a Mauri sea el bueno, y el que busca lo mejor para la Liga, no, no, pero es de los peones, es un güey X, o sea, es un güey que no le piden su opinión, Vergara no, el papá no, ese sí metía mano, y ese sí tenía más chance, pero el hijo, no hombre, no hombre, no hombre, no hombre, ahora, soldado, si tú como americanista, nunca has querido abrir los ojos, para simple y sencillamente ver, cómo se ha movido el fútbol mexicano, durante toda la historia, eso ya no es problema mío, eso sí ya, eso ya es cuestión de los americanistas, yo conozco muchos americanistas, que creen que la América nunca, y que televisa jamás, y que eso, eso ya no me toca a mí, ahí sí, ahí sí, el que quiera aceptarlo, o no aceptarlo, o no, o no les guste, eso ya cada quien, pero bueno, creo que ahí sí está la cosa, dice, carnal, una pregunta, ¿dónde va el partido de mañana? El partido de mañana, Monterrey contra Chivas, la verdad, no tengo idea dónde va, no sé si va por Fox, pero no sé si Monterrey lo tiene Fox, no sé, la verdad, eso sí, no sé, y lo investigaría, pero aquí está mi teléfono, entonces, no puedo, pero bueno, recuerden señores, suscribirse, los que no, es que, perdón que les esté, dice que se suscriban, pero estos en vivos verticales, llega mucha gente nueva, entonces, por eso les digo, eh, suscríbanse, recuerden, para llegar a los 156 mil, Raúl Almazán, dice, siempre los partidos van por VIX, y en mi opinión, yo creo que Amazon está mejor, lo puedes ver hasta donde andes, y VIX aguantar anuncios de las novelas, a ver, VIX y Amazon, pues los dos los puedes ver donde andes, mientras tengas datos, los puedes ver, ahora, Amazon, también tiene anuncios, dice Rocco, ¿qué pasaría si la oferta de Televisa, es renovar, y un campeonato a corto plazo? Pues díganmelo ustedes, no, es que el fútbol, el fútbol mexicano, sí se maneja así, el fútbol mexicano, señores, es bien puerco, es puerco, hace rato estaba viendo un en vivo, de los de peloteros, y estaban hablando de, recordaron el hecho, de cuando manejaba, la selección Orlegui, que llegó una oferta de Estados Unidos, cuatro veces mayor, para ellos transmitía la selección mexicana, cuatro veces mayor a la que ofrecía Televisa, y se quedaron con Televisa por favores, así es esto, así es esto, o sea, neta, a veces parece que, parece que nadie quiere voltear a ver, o sea, así es este pedo, dice, las chivas van a volver a ser grandes, hasta que Vergara, venda al equipo, no sabe nada de fútbol, yo creo que las chivas son grandes, sin necesidad de que lo venda, pero, si lo vende, podremos seguir, acumulando grandeza, y no solo estarnos, porque ahorita chivas es grande, pero estamos estancados, o sea, estamos subiendo una escalera, donde nos quedamos así, ya no subimos, ya no estamos subiendo, estamos nomás así, y los otros pinches equipos, ellos sí están subiendo, entonces, si no nos ponemos al tiro, los otros equipos, van a subir la escalera, más que nosotros, ese es el problema, dice, pero ya explico, muchas veces no entienden, dice, vámonos a Amazon, siempre ha sido así, chivas versus la liga, aguante, os, vara, Amazon, casi todos tenemos, y yo no lo consigo, Amazon desde 30 baros, no te entendí muy bien hermano, pero no, no, de que vámonos a Amazon, vámonos, sin bronca, dice, no somos malos, sino que no tenemos buena química hermano, dice, ¿conoces algún barrio chivista en Guadalajara? Pues muchos, bueno, sí que, pues muchos, dice, América es el equipo más grande de México, Boca le ganamos a Libertadores, ¿quién es el rival de América? Las chivas, dice, Rocco, nuestro rebaño tendría que salir de Televisa sin temor, a la cagada de arbitraje, pues sí, ahora sí que, eso sí, de todas maneras ya nos chingan, entonces, pues dale, dice, hablando de coincidencias con el arbitraje, ya viste que el árbitro que no le pitó el penal a la chica de Mazatlán, va a volver, son ese pinche tipo de situaciones puercas, el mismo árbitro que no nos pitó, no nos pitó, pital, iba a decir, no nos pitó penal, en contra de Mazatlán, es el mismo que nos va a pitar mañana, o sea, y eso sí es muy real, cuando a la América algo mal le pitan, el árbitro que le pita mal, hasta lo bloquean, y no juega, y dos semanas, y hacen un desastre, Televisa hacer cáncer de fútbol mexicano, como ejemplo de la excepción mediocre, así es, siempre ha sido así, Chivas versus La Liga, nosotros aguantamos Vara, pues sí, sin problema, mañana va por tu DN, pone Raúl, el soldo eso sí, nosotros apostamos por los mexicanos, ah cabrón, dice, no es pendejo, es humilde, dice, Chivas ya con dinero que recibe Amazon puede comprar jugadores de calidad, el problema, también les voy a decir algo, ojo lo que les voy a decir a todos, nosotros los chivarmanos, nos hemos estado metiendo, en un pedo, y nos hemos estado, como dicen, desgarrando las vestiduras, porque Chivas se vaya, de Televisa a Amazon, y la realidad es, de que muy probablemente, si Chivas se va de Televisa a Amazon, a Mauri no se gaste ese dinero en refuerzos, nosotros los chivarmanos, nos estamos haciendo una idea, en donde si mañana le llegan 25 millones de dólares, automáticamente va a traer a Chucky, a Vela, no, a lo mejor no gasta en nada, y nomás llegó y ya, y nosotros, entonces, es lo malo también, o sea, no es nomás en donde estés, es también, cómo manejan otro equipo, entonces, pues bueno. Jorge Alcázar dice, Fútbol con Cerebro dijo que esa cláusula de Televisa lleva, lleva mano, ya no existe, bueno, ya lo expliqué ahorita, más o menos, este, pero, lo repito rapidísimo, pues, si quieren, no existe la cláusula, está bien, pero, siempre se hace, o sea, por mera cortesía, en ningún negocio vas a, a simplemente dejarlo perder así, o sea, eso no se hace dentro del mundo de los negocios, es a lo que voy, pues. A Mauri es el pendejo de los dueños, amén. Si Televisa deja transmitir a Chivas, no pierde Televisa, quien pierde es el aficionado, de a pie de Chivas, porque no todos tienen para pagar la televisión de paga. Miren, es lo malo, pero, en realidad, aún así, es que es el problema, a ver, hoy en día, el problema del fútbol también es, de que ya los aficionados de Chivas, a menos que tengas internet, y a menos que tengas dinero para pagar las aplicaciones, y a menos que tengas de todo, puedes estar al pendiente, pero si no, no, hay mucha gente que lo único que tiene es su televisióncita chafita, con una pincha antena, y lo que les pasen por ahí es lo que ven, entonces, si ya no van a pasar nunca nada de Chivas por ahí, pues es lo malo, claro, eso no es algo de nuevo, eso es algo que ya tiene muchos años, pero, pues, pues sí, si ahora con Televisa, nomás les pasan dos partidos a veces, o tres, por televisión abierta, pues ahora no va a ser ninguno, y pues ni modo, así es el fútbol moderno, señores, ya el fútbol, ya no es del, del, del pópulo, no, ya es de, de quien tenga dinero, listo, rojo que hace tiempo que no dejas a los de Tulayos coger el jersey para el partido, ah cabrón, si es cierto, si es cierto, no lo había pensado hace mucho, rojo que qué pasaría si Televisa le ofrecen a Novar y un, ah no, ya me lo había preguntado, Televisa y además perderán con Zapopan Fsc en Amazon Prime, ah cabrón, no entendí, claro que pierde Chivas, a la madre, claro que pierde Televisa o Sicón, con, son casi 40 millones de personas diciendo, no sabes que Televisa o Sicón, ah cabrón, no entendí, dice las televisoras no tienen que ver nada, que se pongan a jugar y pongan a su equipo en lugar máximo a cabrón, rojo que va a ser a Monterrey, si me voy yo, hoy en la noche, hoy en la noche me voy, ya estoy suscrito, eso es todo, ay wey hay un chido comentario, dice vamos a Amazon como a rojo y evidenciar más a la mafia del americanismo, arriba de la Chivas y la barca, Jalisco, pensé que el barca, hola rojo buenas tardes, buenas tardes, saludos de California, José Chaparro, saludos, y César Preciado, todos emocionados por la llegada a Amazon, para que Hierro le digan, le sigan dando presupuesto, a refuerzo de un billete, 50 barro roto, un SICS de Chivas, dice una pregunta, si Chivas se da, una pregunta, Chivas si se va a Amazon Prime, aún falta, mis Chivas merecen más, así es, ¿cómo creen que una aficionada de Chivas, a gastar su dinero sabiendo que Chivas no pelea, ¿cómo creen que una aficionada de Chivas, bueno, va a gastar su dinero, sabiendo que Chivas no pelea títulos, ¿qué una aficionada de Chivas va a gastar su dinero? ¿en qué sentido gastar? ¿tú dices en lo de, en pagar para ver? Jesús Manuel dice, Chivas tiene un estadio de primer mundo, pero tiene un plantel limitado, así es hermano, dice, hola, oye, saludame porfa, arriba la Chivas, saludos Giovanni, saludos hermano, saludos, mañana ganamos 2-1, pues ojalá que sí señores, ojalá que sí, o sea, a mí que más me gustaría que mañana ganara, espero, espero que sí se pueda, espero que se haga, porque la verdad es que gustaría mucho, señores, recordarles que se suscriban, si no has suscrito a este canal, suscríbete, porque eso me ayudaría mucho para seguir creciendo, dice, yo siento que no se va a dar lo de Amazon, por el contrato que tiene con Telemundo en Estados Unidos, no, pues yo creo que lo que puede hacer Amazon, es agarras ahorita a Chivas, y lo que tiene la femenil y todo, y ya que se le termina el de Estados Unidos, pues ya te vas con él, pues así, pues así de simple, o sea, ya después, pero le dices a Chivas, oye, cuando se les acaba estos cabrones, te vienes conmigo, ah, está bien, y ya, y pues no más es esperarse, Chivas le dieron un contrato multi, ya no, creo que fueron dos o tres, creo que son tres años, entonces pues ya que se vienen los tres años, pues ya Amazon ahora sí agarra todo, si le fue bien, si no le fue bien a Amazon, o si considera que ya no le conviene, pues no más lo deja, mañana ganábamos 3-0, ojalá, dice, mínimo Chivas aporta cantranos al fútbol mexicano, América, Rayos y Tigres no aportan ni un carajo, eh, mira al King, ah cabrón, quien te viera defendiendo a las Chivas cabrón, si tú nomás defiendes al Pachuca ahora, ahora resulta, ahora resulta, ahora resulta, y no nomás en eso, el estado de la república que más jugadores aporta, profesionales mexicanos, es Jalisco, siempre ha sido así, si ganábamos, qué lugar de posición nos tocaría, uno, pues no sé, es que ustedes saben que depende mucho, quién gane, quién pierda, o sea todo eso para ver cuánto avanzaríamos, pero mínimo si subimos unos dos o tres lugares y ganamos, qué pasa con Rodolfo Pizarro, le dan minutos para jugar en Grecia, la verdad no tengo idea, Eric, ahora sí que me agarraste totalmente en curva, qué quieres que has de Cerroco, vas a ir a Monterrey, sí, me voy hoy en la noche, hoy 10.30 sale mi camión, para Monterrey, me voy a ir en camión, ni modo, los vuelos estaban carísimos, y pues bueno, el único es que chicas, el mejor chiva, leche empanizada frita, a ver, me perdonarían sabiendo que extraño a Alexis, y a Chicote no, pues te perdono, ahora sí que tú puedes sentir lo que quieras, pero extrañar a Alexis, no manchas, Cerroco, el partido va a ser transmitido por nada, por nada, nada y nada, menos que por VIX y Canal 5, pues a gusto, ¿por qué no fuiste el partido amistoso del Chafla, el partido amistoso del Chafla? Un partido del Atlas, acá a Broncuaro, este, no, si les digo, si les digo señores, si les digo señores, ella me acabó en los comentarios, pongan más, dice Giovanni, ¿qué? dice yo no lo perdono, es que preciado, ya ves, no te perdonan hermano, por andar extrayendo a jugadores malos, chivas versus Chafla, pues, ah, ah, no, no, pues no, no pude ir, ya lo he dicho, ahorita no tengo visa, entonces no, no puedo ir ahorita para allá, Cerrocio, Tomesi, Cerrocio, Cerrocio, de toda la vida, no sé si se alcanza a ver de qué equipo es esta, el bicho señores, el pinche, el pesique, ese que, ese que, su, pone Brutz, su, no, pues su, no, les digo señores, es que la verdad que es una situación, la verdad lo de Amazon es una situación bastante complicada, es una situación lo de Amazon que da para mucho, y vas a ir dando para mucho, porque eso, eso sí se los digo, ahorita todavía no termina esto, eh, o sea, todavía falta mucho, 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 mucho rato, o sea, todavía, para empezar le falta a Televisa todavía dos meses y medio para que eso termine, entonces, ya de ahí estaremos viendo a ver qué se escucha, ¿no? pero todavía falta, dice Neusakamado, dice, ¿te gusta el anime? La verdad no hermano, creo que el único anime que me gusta es Dragon Ball y ya, o sea, la verdad yo no soy así mucho de ver anime, no, no, la verdad, nunca lo fui tampoco, o sea, como de que Naruto y que esas madres, nada, la verdad no, nunca me gustó, sinceramente, digo, si cuenta como anime Goku, pues Goku, ese sí, eh, Rocco, mañana habrá en vivo en el estadio previo al partido, sí, de hecho mañana pienso llegar al estadio muy temprano para poder hacer en vivo, así que por eso mismo suscríbanse y déjenme su like ahora, para que mañana no se pierdan el en vivo, dice Rocco, y si Mateo ya más grande decide ser americanista, ¿cómo reaccionaría Mateo? Ah cabrón, pues no sé, o sea, Mateo Chávez, que le vaya a la América, no, pues ahora sí que le vaya al que él quiera, ese cabrón que, o sea, supongo que le va a la chivas, no creo que le vaya a la América, ¿no? Y además ya está bastante grande como para ahorita cambiarse, ¿no? Dice Messi, el god campeón del mundo, mi Rocco, pues de cuál mundo, porque de mi mundo no, hola amigo, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos desde Mexicali, arriba de las chivas de corazón amor, saludos hermano, ¿y te gustan los videojuegos? La verdad es que no, cuando era morro, yo creo que yo dejé de jugar videojuegos hasta los 18, antes de los 18 jugaba un chingo, el Xbox, el negro y el 360, les dí en toda su madre, y ahorita no, y eso que tengo, aquí en la casa tenemos un Play 5, tengo un Xbox One, tengo un Switch, la chisposa ya sí juega, a veces juego con la chisposa, pero no, ahorita la verdad no me gustan ya los videojuegos, por ejemplo, el año que viene que salga el GTA 6, ese sí lo voy a jugar, ese sí sé que me voy a pegar ahí un rato, pero no, no sé mucho de videojuegos, dice Gael, échate una chaquetita a mi Rocco, saludos, saludos mi Gael, ¿te gusta Marvel? Sí, esa sí me gusta, sí, sí soy muy fan de Marvel, desde niño siempre fui muy fan del Hombre Araña, y Wolverine, y esas madres, y ahora de grande ya con, con este, ¿cómo se llaman estos güeyes? y los pinches, ay, no puede ser, ¿cómo se llaman? Con los Avengers, y eso pues me gustó más, dice, fui al partido amistoso de Chivas vs. Atlas, y la neta, los de Atlas son puros nacos, ¿qué te digo? Un jugador mexicano que llegue con ese billete de Amazon, pues no sé si Chucky o Vela, no sé, ya con Chicharito aquí, pues puede ser que Vela se le den ganas, ¿no? ¿Por qué seguir apoyando un producto, que va bajando de calidad, todo el FUTMEXA, que no apoya a los chavitos, ni tampoco mejoran al tri, desde jugadores y directivos, vamos a hacer el ridículo el 26, dice Nezuco, me gustaría que pasaras a ver la tienda de Monterrey, me da curiosidad de ver qué tal está, ¿cuál la tienda de Monterrey? Ah, ya la he grabado, ya, ya la he grabado, está chido, ya la he grabado, venden cosas bien locas, venden asadores, y venden los estadios armables, venden pinzas, está chido, ya la he grabado, creo que hay un blog ahí mío, que por ahí está, Rocco, si no existiera Chivas, ¿a qué equipo mexicano le diría? Pues yo no le diría a ninguno, obviamente, lo más normal podría ser yo que le fuera al Atlas, porque como soy de Guadalajara, si no existiera Chivas, si no más existiera el Atlas, seguramente a mi familia le fuera al Atlas, pero así por mucha gente que dice, es que a mí me gusta tal, no, pues no, dice, ahora por qué Mateo no ha jugado, ya ni me acordaba del brother, pues yo creo que no le ha de gustar mucho al Gago, es que lo malo de Mateo y Mosso, que son dos, tus dos laterales suben, como le gusta a Gago, pero el problema es que en ese momento que los dos suben, que suben la línea de fondo, atrás los defensas, nomás dejaste a dos defensas y tu portero, o sea, no dejaste a nada, un contragolpe y siempre nos chingan, es lo malo, ¿cómo puede mejorar el equipo nacional, mandar jugadores a Europa, o invertir en el fútbol mexicano y desarrollar a los jugadores desde jóvenes? ¿Cómo puede haber? ¿Mandar jugadores a Europa, o invertir en el fútbol mexicano y desarrollar a los jugadores desde jóvenes? Es que son, una lleva a la otra, desde jóvenes, le inviertes en el fútbol mexicano para desarrollar jugadores, y cuando van creciendo, los mandas a Europa para que terminen de pulirse, o sea, tienen que ser las dos, así nomás, seguir con las mierdas que estamos, que nomás avanzan, que nomás pagando llegas, y solamente de ayuditas y así, pues, van a seguir llegando los mismos. Pero bueno, le voy a la América, pero no tus envíos, porque eres analista y dices la verdad de todo. Muchas gracias, Iram, que la verdad es que esa opinión de que yo digo la verdad de todo, a mí me da mucha risa, porque llegan luego mucha gente americanista que dicen que no digo la verdad, y luego llegan otras que sí dicen que sí digo la verdad, entonces yo digo, verga, pues, ¿cuál es la verdad, no? si unos dicen que sí, otros dicen que no. Con el dinero de Amazon podrían traer a Chucky, con el dinero de Amazon te traen a cualquier mexicano, ¿eh? Bueno, no sé que eran, este, a Santi no y cosas así, ¿no? Pero de que se los traen, se los traen. Ahora, que el jugador quiera venir, es otra cosa. Que, que a Mauri lo vaya a gastar para eso, es otra cosa, entonces ahí es donde ya nos salimos. Julio Borbolla, saludos, pura chiva, saludos hermano. ¿Podemos ver tus playeras, carnal? Eh, sí, claro. Estas playeras, señores, que están aquí, no son mis playeras de mi colección, no. Estas playeras que están aquí, son mis playeras que yo tengo a la venta. Yo vendo playeras, a, este, las últimas que me llegaron, me llegaron el miércoles, vendí algunas, y hay varias que ya están vendidas, y aquí tengo algunas que no están vendidas, esto, esto no está vendido. Si quieren, se las puedo enseñar. Bueno, creo que hay una que otra, que a lo mejor de aquí puede ya estar vendida, nomás que no la he sacado, porque cuando ya se venden, las pongo acá, pero no la he revisado bien, pero si quieren, se las puedo enseñar también, no pasa nada. Y les puedo enseñar las que ya vendí también, como para que vean el tipo de mercancía que me llega. Ahora sí, que si todos me ponen que sí, que sí, que sí, lo pongo. Dice, Padilla tapado por el extranjero Cowell, hasta en Chivas pasa. ¿Pose? Saludos cabrón, arriba de las Chivas, mañana ganamos, muchos saludos. ¿Vas a vendir a los partidos de la League Cup? Espero que sí, espero ya tener arreglado todo para ese tiempo. Si tu hijo saliera más grande americanista, no creo, no existe razón para que le acabara yendo a la América. Dice, la Chivas estaría mejor antes que lo compró Vergara. No sé, la verdad es que no sé, porque también antes había muchos problemas económicos, o sea, hoy en día no sé si, si con el simple hecho del cambio de dueño ya estaríamos al 100. Chivas va a quedar campeón, confía, ay hermano, ojalá. ¿A cuánto? Sube merca mi roco, ya subí hace dos días, nomás que ahorita como no me, el domingo me va a llegar nueva, entonces, ya el domingo puedo publicar la nueva. Y si te imaginas que Amazon también quiera pagar por poner el nombre del estadio, estadio Amazon, ah caro, pues estaría bien, eso estaría bastante bien. Aunque no creo, porque Chivas y su trato con Acron, es que Chivas, es que a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero Acron es Mexloop. O sea, Chivas y Acron tiene 30, 40 años trabajando, entonces lo veo muy difícil. ¿Por dónde aceptas pago roco para envíos a Estados Unidos? Para mí a Estados Unidos me lo mandan por Paypal, Moneygram, Western Union, Zoom, Remitly, o sea, que la que tenga. Te dejé mensaje en Instagram para comprar una playera, pero nunca me contestaste, ah cabrón, es que a lo mejor, cuando me pongo muy al pendiente los mensajes, es cuando justo las publico, entonces a lo mejor, en un momento que no publiqué, se me fue el rollo, porque no me metí a revisar. Dice, quiero ir al campeonísimo, esa no tengo hermano. ¿Quién te gustaría más roco para Chivas, Carlos Vela o Orbelín Pineda? Ay, wey. No, pues es que Vela, ya tener a Vela y a Chichero, no hombre, ya sería otro pedo. Que manden a todos los morrides mexicanos, que están jugando en las fuerzas básicas, de los equipos de Estados Unidos, Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, ¿qué? Vivo en Monterrey, lástima que no voy a ir a ver a mi Chivas, ya que hermano, pero saludos a ti hermano, hasta Monterrey. ¿Tú crees que Ochoa se meta de portero en Chivas? Ochoa se mete de portero en Chivas, no creo. No, no, no creo. Si no existen las Chivas aquí, ya dije, mañana se gana 3 a 1, pues ojalá, ojalá que sí señores, porque la verdad es que, dice Nico, Nico, quiero ir al campeonísimo, ahorita el campeonísimo no tengo hermano, no tengo, igual si quieren que se las muestre, estas que tengo aquí atrás, pues díganme y se las muestro, pónganme aquí, sí, 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 en los comentarios se las pongo. Corrillo, Dan, Bian, Quilmour, ah cabrón no hermano, dice, no mames, cómo piden a Chucky, no ven cómo juega en la selección, no, 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 y tú no has visto cómo juegan los clubes, no, Chucky en clubes es otro rollo, no sé por qué no se le da la selección, pero Chucky en clubes es otro rollo. Saludos desde Colima, Rocco, vecinos del hermoso estado Jalisco, saludos hermano. El DT del Tapatío debe irse, pero ya nada más está despreciando el talento de la cantera, así es, mañana gana Chivas, sí, 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 muy bien, ah bueno se las muestro, miren, les voy a mostrar señores, las playeras que tengo de Chivas para vender, ojo, estas que tengo aquí, estas sí están disponibles para vender, pero, también les puedo mostrar las que ya vendí, porque hay unas que no he entregado, es que hace poquito vendí, el problema es que como se cruzó pinche día, estos días santos, pues fue el rollo, por ejemplo ahorita para vender, esta todavía no la puedo vender, porque le faltan firmas, esta es una del chicharito, con algunas firmas, pero talla le faltan, o sea no se pudieron conseguir, entonces cuando se pueden conseguir poquitas, la llevo otro día, para terminar, tengo por ejemplo la local del torneo pasado, talla 2 XL, es que esta no me acuerdo si ya la vendí, la neta no me acuerdo si ya la vendí, sería cuestión de revisar, es que no me acuerdo, porque como no las he empacado, no me acuerdo si ya la vendí, pero bueno, Atlética, de las de Coca-Cola, 98, muy bonita, igual del torneo pasado, pero esta es talla XL, muy bonita, a ver, déjenme ir acomodándolas así, para tener más espacio, y para maniobrar, esta es una versión, estas son muy extrañas, esta es versión fan, de la 2019, existe la versión aficionado, y jugador, que todo mundo conocemos, pero hay una versión más barata, que es la versión fan, de hecho son súper extrañas estas, esta es de la versión fan, del 2019, son súper 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 extrañas estas, mucha gente no las conoce, otra de entrenamiento, que también no me acuerdo, si ya la vendí, creo que esta ya la vendí, pero no me acuerdo, es decir, como les digo, como no las he acomodado, no me acuerdo, pero Atlética, de la Sameda Tanteca, creo que esta es 99, muy bonita también, esta por ejemplo, esta no está vendida, chamarra, Reebok también, muy bonita, muy bonita la verdad, visita 2004, 2004 señores de Omar Bravo, vean nomás, que chulado, vean nomás, y el número afelpadito, no crean que acá, un número piraño, no, número afelpadito, ojo, todas estas playeras, para la gente que esté viendo, yo las vendo en mi Instagram, entonces, si te interesa alguna de estas, me puedes mandar mensaje por Instagram, y ahí te la vendo, o también tengo en Facebook, una página que se llama, Tienda Chiva Siempre, igual, el link de mi Instagram, y de mi Facebook, están aquí abajo, en la descripción, en la descripción de este en vivo, pero bueno, yo donde las publico, es en mis historias de Instagram, también tengo esta local, 2017, 2018, con la que se ganó la conca, talla XL, ah no les estoy diciendo las tallas, verdad, bueno las otras que les enseñé, son XL todas, Chivas USA, una chulada, vean, esta de hecho, no me la he calado, si me queda a mí, si me queda a mí, me la quedo yo, vean con parche ahí del MLS, y nada más y nada menos que, Raymond Ramírez, a todo original, otra cosa, no crean que aquí vendemos piratería, puro original, si no es original, ni la vendo, vean nomás señores, la del Bicentenario, ahí está el ojito del Bicentenario, Pepsi, chicharito, vean nomás, qué chulada, al 100%, quiero que vean la tela, cómo está original, original, no sus chingaderas, original, esta es talla, talla grande, esta es talla grande, luego esta de entrenamiento, creo que esta es 2018, no te acuerdo bien, la de entrenamiento, no te creas, esta es concentración, concentración, con el escudo viejito, chulada, chulada, entrenamiento señores, adidas, creo que esta es como 2014, creo, vean nomás, qué maravilla, talla chica, la tercera señores, creo que esta es la tercera del 2014, no recuerdo bien, pero esta es muy extraña, esta negra, vean nomás, con todos los patrocinadores, al 100%, talla chica, chulada también, luego la verde señores, tenemos esta verde en talla chica, vean nomás, qué maravilla, vean nomás, qué maravilla, josha, y por último, estas dos de campeón, visita, las dos son talla chica, visita 2017 campeón, local 2017 campeón, vean nomás, qué chuladas, y también les quiero enseñar, ah, vean, aquí tengo una, esta ya está vendida, ojo, esta ya está vendida, pero se las enseño, hace poquito publiqué esta señores, 115 años, foliada, aquí viene el folio, es la folio 1243, vean en su cajita, esta ya está vendida, no más que no la he entregado, porque se me cruzó Semana Santa, y pues ahorita está cerrado todo, pero vean nomás, qué maravilla, vean nomás, vean nomás, vean nomás, vean nomás, entonces, este, yo siempre publico mis playeras, recuerden, en mis historias de Instagram, estas son las que, las que, las que, miren, déjenme levanto esto, para ahora enseñarles, las que, las que ya se vendieron, voy a enseñarles ahora, las que ya se vendieron, de hecho, que bueno, ya me quería parar, de hecho, ya estaba ahí como que muy pinche, ahorita les enseño las que ya se vendieron, nomás, para que vean más o menos, las que tenemos, vendí, esta, local, 2006, Chivas campeón, dorsal de Chicharito, cuando debutó, vean nomás, qué maravilla, original, 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 no me salgan con sus chingaderas, visita, 2017, talla XL, campeón, también, estas ya están vendidas, ya están vendidas, vean nomás, qué chulada, luego, entrenamiento, esta creo que es como año 2000, de hecho, hay una, una foto que creo que es esta, la que trae Rafa Márquez, con la de Chivas, vean nomás, qué chulada de entrenamiento, esta yo la quería para mí, pero me queda bien chiquitita, y es XL, me quedó bien chiquitita, entonces dije, no hombre, pues, y si no me queda, no me gusta quedármelas, portero, campeón de CONCACAF, de COTA, 2018, vean nomás, qué chulada, estas ya están vendidas, ah, esta de portero, de hecho, es para Fútbol Tuber, esta me la compró Fútbol Tuber, entonces, luego, si lo ven al Fútbol Tuber con estas, pues, ahí está, portero, creo que esta es 2012, o 13, portero, vean nomás, original también, esta también es de Fútbol Tuber, esta me la compró Fútbol Tuber, mira, con el de Mitchell, vean los números, vean cómo se ven, estas dos son de Fútbol Tuber, así que luego, si se las ven, son de acá, que él, él siempre hace el paro, y él siempre dice que, que las compró conmigo, entrenamiento, creo que esta es 2020, entrenamiento también, original, la mayoría son, o usadas, o, saldos, que ya estaban ahí, perdidas y empolvadas, la mayoría, pero trato de que siempre, las que yo vendo, estén en buen estado, esta también, señores, esta ya está vendida, también, manguita larga, 2020, ve nomás, está bonita, campeonísimo, con la que se retiró, el señor, Chava Reyes, bueno, con la que jugó ese partido, contra Pumas, vean nomás, también ya está vendida, chulada, tercera equipación, del 2017, cuando Chivas fue campeón, que en realidad, esta salió, en un torneo después, de que Chivas fue campeón, pero bueno, fue con esta, ah no, no es cierto, si salió el torneo, que Chivas fue campeón, es que Chivas no fue campeón, en diciembre, fue campeón, es cierto, esa fue la del torneo, que Chivas quedó campeón, vean nomás, que chulada, y esta también, de entrenamiento, vean nomás, y aquí tengo una, que esta, una del centenario, esta la tengo así, porque la voy a entregar, las que envío en Guadalajara, las entrego así, en una bolsita, con el 9 de Omar Bravo, es la del centenario, miren, ya está dobladita, para entregar, pero la persona que me la compró, estaba de vacaciones, entonces, todavía no, ahora, si quieren que les enseñe, las de estas equipos internacionales, díganme, díganme, y se las enseñen, tienen la del bofo, del bofo ahorita no tengo ninguna, del bofo por desgracia, no tengo ninguna, oye, hay una de coca cola, hay una de coca cola, que tiene un parche, de atlética, y otro que tiene otro parche distinto, entonces, si tienen algunos cambios, nada M mi roco, en este momento señores, en M no tengo nada, nada, tengo o chico, o grande, pero en M no, arriba la chida, saludos, cuáles tienes en venta ahorita, las que tengo en venta ahorita, son estas, las que les enseñé, estas, estas son las que están en venta ahorita, esto de aquí, por ejemplo, esta de Ramón Ramírez, esto está en venta ahorita, o sea, si me mandan mensaje en Instagram, esas están en venta ahorita, el bofo del chicharito, ven, estas están en venta ahorita, 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 ahora, ¿quieren que les enseñe a las internacionales? Yo se las enseño, porque ustedes me dijeron, si ustedes me dicen que sí, pues le damos, yo quiero una de la América, no, trapos, esos son otro lado, aquí no, por desgracia no, dice, tiene la de mejor jugador de Chivas, Ramón Ramírez, la Nike, tengo la Nike, pero en mi colección, no para vender, la tengo abajo, en mi colección, ¿alguna en L? sí, 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 en L tengo estas, en L están estas cuatro, en talla L están estas cuatro, que es la 2004 de visita con Omar Bravo, la de Chivas campeón de CONCACAF, ah no, este es XL, ah no, no, sí es L, esta del chicharito, en el 14 del chicharito, y la de Ramón Ramírez, estas son las que están en L, y tengo un chingo para restaurar, pero todavía no lo hago, miren, aquí tengo, todas esas que están aquí, son puras para restaurar, pero todavía no lo he hecho, ¿cuál es de las de, cuánto da la de Chivas camiseta, ah cabrón con Chivas camiseta, no entendí, las de América para lavar la ropa, ¿sabes quién ponga números oficiales en el estadio? miren, yo les voy a decir un secreto real, los números oficiales, 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 nada más en el estadio te los ponen, hay muchos lados que te los ponen, pero la mayoría los hacen ellos, o sea, hacen el diseño igual, pues es pirata, pero el oficial oficial, el número oficial oficial, en el estadio, y ya, no más ellos tienen, el oficial oficial oficial, algunas veces hay gente, que si son chidos, y van, y compran en el estadio los números, y luego ya los venden, eso sí, pero oficial oficial, no más en el estadio, los demás los mandan a hacer a algún lado, te gustaría que Santi se metiera a Chivas, pues se supone que Santi no puede jugar en Chivas, pero pues ya hoy como están las cosas, ya no sé, ¿cuánto es la de Chivas del Chicharito? esa del Chicharito, si no me equivoco, está en 1590, con envío gratis a todo México, ¿irás a Monterrey? Sí, en la noche me voy, ¿cuándo te costó el boleto? Me costó como mil pesos, compré de los de arriba, algo así, recuerden señores también, suscríbanse señores a este canal, suscríbanse a Chivas Siempre, me harían un gran favor, que se suscriban a Chivas Siempre, los que no están suscritos a Chivas Siempre, el chiste es llegar a los 156 mil, lo más rápido que se pueda, así que si te suscribes mejor, los números oficiales de las anteriores, ah, números oficiales de las anteriores, les digo algo, la neta, o sea, muchos no existen, o sea, muchos los hacen, es que en muchos lados los hacen, pero originales, originales, ahorita que, que Rebook siga sacando los números originales, o sea, si la playera, por ejemplo esta, si esta playera, no la tienes tú, con el número original, desde un principio, o sea, la neta no, la neta no, la neta ya no hay, o sea, Rebook tiene muchos años que dejó de hacerlos, o sea, los que hay, ya se vendieron, ya se acabaron, y ya, o sea, es la neta, pero mucha gente los tiene porque los hacen, o sea, con los mismos materiales y todo, los hacen, así es, una XXL, en dos X tengo estas hermano, en el local del torneo pasado, nueva, una XX, entonces, ese es el detalle, Rocco, ¿sabes? si en la Puma Plaza, Perla pone número, sí, 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 yo sí, sí he visto que pone número ahí en Plaza La Perla, sí, ahí está, ¿a cuánto la Omar Bravo? La Omar Bravo está en 1290, la Omar Bravo, la de visita, todas en excelente estado, y original, ¿no crean que hay? Me meto en pedos para conseguirles estas pinches playeras tan perros, una del piojo en XX, ¿se puede? Pues a estas, por ejemplo, te le puedo poner el piojo, la guitarra en cuanto, no, no chinguen, esa no se vende, esa no se vende, ¿cuánto la del cuerno azul que tienes en restauración, la Adidas? ¿saca una del cuerno azul? ¿Cuerno azul que tienes en restauración, la Adidas? ¿Cuál cuerno azul? Ah, ya sé cuál dice, sí, ya ya vi, esa no te refieres, es que no están restauradas, hermano, miren, déjase les enseño para que vean, tengo varias, de hecho, miren, por ejemplo, de estas negras tengo, por ejemplo, miren, les voy a enseñar todas las que tengo para restaurar, no todas, ¿verdad? pues les voy a enseñar, por ejemplo, estas de las negras, tengo esta, para restaurar, por ejemplo, vean, manga corta, para restaurar, no, por ejemplo, tengo muchas, en realidad, tengo, o sea, yo creo que panelleras para restaurar, ya debo de andar sobre las, cien, de hecho, ya me pasé de lanza, y no las he hecho, vean esta, cómo está, el bimbo está medio madreado, si alguien la quiere así, pues se las vende, pero pues yo a lo mejor las prefiero vender restauradas, tengo esta, esta otra negra también, vean, también para restaurar, esta, miren, esta está bien chula, manguita larga, vean nomás, de hecho, esta no está tan, tan, tan madreada, pero vean, vean, vean cómo está el bimbo, no está tan, tan, tan madreada, el pepsi, pues de hecho, sí, o sea, es que, ahora sí que por gustos, no sé si se alcanza a distinguir, ahora sí que por gustos, el tecate, vean, de hecho, esta no está tan madreada, viéndolo bien, pero va por gustos, no hay gente que ya, así, así como ya está, pues no, no le late, y a mí tampoco no me late, pero esta es una chulada, manguita larga esta, de hecho, qué talla es, es M, les iba a decir, uy, si es XL, cuando la restaure me la quedo, pero no, y esta de niño, chiquitita, y es que acá tengo más, también acá tengo otra caja llena, pero puras para restaurar, es que las restauradas, en la mayoría de lados, se los cuento, donde las compres, en Facebook, en Tianguis, te las vendan, pues ya están puteadas, te las venden baratas, yo he agarrado muchas de esas restauradas, señores, en así 100 pesos, 50 pesos, y ya las restauras, y ya te pueden valer otra vez mil, o sea, porque ya muchas, pues ya las venden así para tirarnos, tienes de Ramón Morales, en este momento no, te doy 5 barros por las dos, 5 mil, porque 5 pesos no, que onda homies, saludos desde Los Ángeles, una pregunta, como las restauras, este, yo tengo mi máquina, pero todavía no siento que lo haga tan bien, por eso no ofrezco mi servicio, pero miren, se las enseño, yo tengo mi máquina, aquí está, esta es mi máquina, yo la tengo, o sea, yo tengo mi máquina, y aquí abajo, tengo algunos números, miren, ahí tengo bimbos, tengo allá atrás, hay un 100, para las centenarios, tengo 14 del chícharo, bimbos, este, pepsis, algunos parches, tengo poquito ahorita, pero, aquí tengo yo la máquina, pero les digo, todavía siento que no lo hago tan bien, como para yo decir, hey, ofrezco servicio de restauración, porque la neta no, porque luego me daría pena, que alguien me mande una playera, y yo hacerse la mierda, yo me animo, con las mías, que yo digo, bueno, pues si la hago mierda, pues lo hice yo, no, pues ya ni pedo, pero que alguien, alguien me mande un vato, no, de que no, tengo esta, que me regaló mi papá, cuando era niño, y quiero que me restaure, ah claro, y se la desmadro, que vergüenza, la neta, que vergüenza, máquina sublimadora, esa es la bronca, no, esta no es de sublimado, el sublimado, es este, es diferente, el sublimado es por ejemplo esto, digo, digo por ejemplo, porque es algo que, que más parece la, la tela pintada, no, más que, más que un transfer, o un vinil, dice, te doy 20 por la guitarra, 20 mil te la acepto, en cuanto a la de Notichivas, no hombre, esa, vale 70 millones de dólares, para yo venderle las de Notichivas, y saludos a Notichivas, pero si tú Notichivas, me haces una feriecita, te la vendo, pues que más, tienes del Real Madrid, sí, aquí tengo una, fíjense, bueno, estas no se las enseño, porque estas son mías, estas yo las tengo aquí, porque son mías, nada más que les quiero poner número, pero del Real Madrid, por aquí se tenía una, ahí tengo esta, creo que es la única, ¿eh? ¿qué pasó de lanza? ahorita a la venta, nomás tengo esta del Real Madrid, talla L, es la única que tengo del Real Madrid, ahorita para la venta, les digo algo, esta no la había publicado, porque esta la utilizó Fernando Gago, entonces mi idea era ponerle Fernando Gago, y que me la firmara, pero ya me está cayendo gordo, entonces dije, que chingue a su madre, que Fernando Gago, ni que, entonces pues ya, aquí se quedó, pero si la quieren, se las ven, ahorita que chingue a su madre, Fernando Gago, así de simple, así de simple, dice, ¿tienes camisas de chicharito? sí, sí, les digo que sí tengo, tengo aquí esta, tengo esta, y tengo esta, que también la quiero, esta ya viene con algunas firmas, ya vean, ya tiene algunas firmas, pero no tiene la del chicharo, entonces mi plan es todavía, que poner la del chicharo, y algunas más, bueno yo no poner, se las llevara, que se las ponga, y a venderla, pero si la quieren alguien así, pues se las vende, y tengo esta, pero no, les digo señores, es que es todo un tema, todo un show, todos son originales, todos son originales, señores, tranquilos, ay weón, un chingo comentario, y la de hierro, la podrás mostrar, la de hierro la tengo abajo, la de hierro la tengo abajo, ¿cuánto cuesta la playera negra de entrenamiento, la que dice bimbo, la playera negra de entrenamiento, claro negra de entrenamiento, no tengo, tengo estas, que no eran, no eran negra de entrenamiento, era, estas eran de, de juego, o sea era la tercera, es que les digo, que esta como la pienso restaurar, que les digo, que en realidad, no está tan madreado el bimbo, si se fijan, no está tan, tan, tan madreado, pero esta está perrota, esta está perrona, manguita larga negra, y el tecate, eso también no está, tan madreado, o sea, esta está bien perra, así manga larga negra, la neta si se ve chingona, y tengo varias mangas largas, la neta si se ve chingonzota esta, es que el Pepsi no está, el Pepsi, el Pepsi si aguanta, nomás es el bimbo, el que está ya más cuarteadín, pero les digo, si alguien la quiere, si se las vendo, no hay peda, menos mal, aquí está, el Shusha Bank, también está bien, este no tiene bronca, si ponen 23, la del guacho, uff, no, no manches, le compro la del chicha, si no, miren, yo siempre les digo, que publico todas mis playeras, en mi Instagram, en mis historias, entonces síganme en mi Instagram, el link debe estar por aquí abajito, o en mi página de Facebook, que se llama, tienda chiva siempre, pero sobre todo en Instagram, ahí es donde más segurito público, ahí es donde andamos señores, en cuanto a esta Jersey Rock, así como está, cuál hermano, cuál de todas, cuánto darías esta M, esta, miren, les voy a ser bien sincero, esta playera, no me gustaría venderla, así como está, por qué, porque si la restauro, la verdad, es que va a subir bastante su valor, porque esta playerita, manga larga, o sea, de por sí las salidas son difíciles, y luego estas más, y esta manga larga más, y luego ya restauradita más, entonces es lo malo, por ejemplo, ahorita así, así como está, así como está, yo creo que la venderían unos mil, mil doscientos, ya restauradita, ya restauradita, bien, bien, yo creo que esta, esta, esta si la puedo, esta negra, porque esas son bien raras, yo creo que si la puedo andar vendiendo, por ahí de unos, mil ocho, mil nueve, dos mil, yo creo que sí, ya restauradita, bien, 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 bien todo, porque las mangas largas, si son, son extrañas, y más las salidas, todavía de la de local, hay un poco más, pero las negras, no sé por qué, se movieron mucho, este, enseña la de México, dos mil dos, ah, sí, sí, tengo una de México, dos mil dos, aquí está, dos mil por ella restaurada, sí, no, es que sí, les digo, ya restaurada, ya más o menos, andaría por eso, por esos lados, porque esa playera, sí es muy extraña, o sea, esas mangas largas, todavía sí son bastante extrañas, y les digo, que ahí tengo varias, tengo también unas mangas largas, de las, de las de, de las azul, también la tercera, la azul muy bonita, del cuadro cuadrado, también tengo alguna, tengo ahí varias, ah, miren, quiero que les enseñe, les esto, compré otra vez, compré nomás una, es una toalla del chicharito, también la publiqué en 390 bookies, 390, me compré una para mí, y otras para vender, y la otra ya vendí alguna, y ahorita, pues nomás quedó esta, quedó nomás esta, pero pues ahí andamos señores, pues ahí andamos, ah, pues bueno señores, tienes del Inter de Miami, sí, fíjense que tengo una, pero pirata, esta sí, esta sí es pirata, pero esta no es para vender, esta es mía, me la regaló una página china, pero se pasaron de lanza, y me la mandaron sin Messi, no mames, o sea, si no le ponen Messi, pa qué chingado la ven, o sea, pa qué, ponle Messi, ponle Messi perro, pues así sin Messi, pa qué chingado, no es lo malo, pero bueno, señores, yo creo que ya es momento de terminar, estén vivo, recordarles que si de pura casualidad, les gustó algo de lo que está aquí, manden mensaje por Instagram, el link está aquí en la descripción, recordarles también que, que se suscriban a este canal, que estén viendo el pendiente, suscríbanse para llegar a los 156 mil, háganos ese favor, y sí, para los que me preguntan si tengo alguna de Brasil, tengo esta, esta para mí es una pinche chulada de playera, que yo me la quedaría, pero a mí no me queda, y la bronca es, que no se vende, es de Rubiño, no se me ha vendido, tengo como dos años con ella, y la publico en Mercado Libre, o en mis historias, y no se vende, no se vende, no sé por qué, no, no se vende, no se vende, vean, voy a hacer un video, publicando las que no se venden, voy a decir, esta no se me vende, había un güey en TikTok que hizo eso, y las vendió, entonces voy a hacer eso, publicando las jerseys, que no se me venden, así le voy a poner, una de Ronaldinho, Ronaldinho si tengo, pero de mi colección, mías, hace poquito lo vendí una, que digan, o sea, mías ahí tengo abajo, y hace poquito tuve una en la venta, pues bueno señores y hermanos, quiero agradecerles a todos ustedes, por estar aquí en el en vivo, son las 358, yo creo que también vamos a estar haciendo en vivo, en la nochecita, en la nochecita vamos a estar haciendo en vivo, para que no se lo pierdan al rato, pero este en vivo va a ser con alguien, yo creo que con el pitufox o algo, pero a la nochecita, este, porque les digo que me voy a las 10, o sea, a ver, ahorita son las 4, mi camión sale 10.30, entonces mi camión sale en 6 horas, o sea, ni siquiera falta tanto, no falta tanto la neta, entonces ahorita que faltan 6 horas, yo creo que ya mejor me pongo a acomodar mis cosas y todo, me baño temprano, y hago un en vivo antes de irme, entonces yo creo que si me tengo que ir de aquí a las 9.30, para llegar a tomar mi camión, 9.30, yo creo que ya me voy a estar bañando ahorita a las 6, a las 6, 7, por ahí me baño, y me pongo a hacer en vivo, me aviento una hora, dos horas de en vivo con ustedes, y ya me voy, yo creo que si, entonces señores, nos vemos al ratito, nos vemos al ratito, y si alguna de estas les gustó, este, manden mensaje por Instagram, ahí está el link abajo, y suscríbanse, así que raza, nos vemos al rato, sirve que ahorita acomodo mis cosas, para al rato irme, y lo hacemos en vivo antes de irme, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.